Música Bueno, este día estábamos conmemorando, verdad, el Día Internacional de la Mujer y la biblioteca quiso sumarse, verdad, a esa actividad para hacer exposiciones, verdad, de la colección, digamos, recursos que nosotros tenemos y que están dedicados, verdad, a las mujeres y escritos por mujeres. Esta es una exhibición itinerante, verdad, del Museo de la Palabra y la Imagen y trata sobre una persona muy importante, verdad, que es Prudencia Ayala, verdad, una mujer que luchó para que las mujeres acá en El Salvador tuvieran ese derecho al voto. El objetivo principal es el fomento a la lectura, verdad, a que ellos consulten lo que son los recursos y, este, que conozcan, verdad, cada una de las colecciones que nosotros tenemos para que se motiven, verdad, a la lectura, a leer, a investigar. Música